ya ya mi objetivo del proyecto quina de gimnasia artística para mentes inquietas se basa en mi objetivo es que el alumno pues tenga un interés por desarrollar su visión pero también su pensamiento visual o sea el banco de imágenes que tiene dentro y tenemos dentro muchas imágenes de a lo largo de nuestra vida hemos registrado en la cabeza pues con él con todo eso con todos esos dibujitos y escenas que tenemos la cabeza ya podemos hacer miles de cuadros no hace falta copiar verdad bien me interesa que copiemos porque cuanto más copiemos y sepamos transcribir lo que vemos en frente nuestra más contenido vamos a darle a nuestro banco de imágenes y en un momento dado tú quieras en cualquier cuadro pues ya sabes cómo se hace una nariz una cara una oreja un pie desde abajo desde arriba o sea todo está hecho para que tú después sea libre y puedas crear tu propia tu propio cuadrito o imagen o lo que sea educar hacia la libertad creativa evidentemente todo todo conocimiento está para que tú tengas más herramientas y sea más libre inculcar interés por la búsqueda del lenguaje personal libertad creativa lenguaje personal en cierta forma en la que el lenguaje el lenguaje es una forma lengua con la lengua creamos comunicamos no pero que es importante el medio o el fin nosotros hacemos una comida un día invitamos un montón de amigos y hacemos un ritual una mesa con todo el tipo de viandas y todo con velas y todo el medio es la cena el fin es que nos queramos todos que haremos una obra de arte la comida de fin de nochebuena eso es una obra de arte es un ritual todo tiene su sentido y cuál es el objetivo pues crear una experiencia bonita alegre creativa y de amor por la familia no o como aquí el capón en los reuniones para después matarlos el fin será fin no pero la mandaba el otro otro de los activos del taller es fomentar el conocimiento sobre el arte del pasado hasta la actualidad o sea que nosotros tengamos cierta forma con esto de los laberintos ya nos metemos en el neolítico entonces ya tenemos un punto de vista interesante de nuestro arte ya tiene un poquito de influencia de esa época y de la actualidad pues la actualidad siempre la actualidad lo que vemos es el pasado será lo mismo yo creo que para comprender el arte primitivo actualmente ahora digamos es imposible comprenderlo porque porque tenemos la mente llena de imágenes contaminadas paradigmas tantas imágenes metidas imágenes falsas que es imposible interpretar una simbología permitida como por ejemplo esto hay que depurarse hay que estar explicando ahora de los mantras y los laberintos y esas cosas el hombre contemporáneos no está preparado por eso yo creo que sí lo que pasa es que tenemos que quitarnos mucho es lo que dice él esa palabra es muy importante depurarnos 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 buscamos la pureza limpiar nosotros cuando limpiamos con un trapo con lejía ¿estamos limpiando o no? pues la mente también hay que limpiarla de vez en cuando entonces ¿cómo hacemos? depurando ¿y cómo depuramos? pues depuramos con la intención de decir voy a buscar limpieza pues no me voy a comer hoy alcohol no voy a tomar alcohol, tabaco no voy a comer nada fuerte ¿para qué? para que la mente esté tranquila si tú le metes mucha comida está relacionado la comida con la mente pues evidentemente va a estar trastocado entonces como que relaja ¿no? y hay que ir también a ese punto y después al otro y ir jugando bueno planteado ya los objetivos el último objetivo sería utilizar el arte como forma de conocimiento de sí mismo y el mundo que lo rodea utilizar la parte terapéutica del arte o el arte como herramienta para llegar pues a expresar a sacar lo que tenemos dentro para limpiarnos pero también para crear castillos que no sean castillos de arena sino que sean castillos fuertes y para que sean un castillo fuerte tiene que tener buenas bases y una de las buenas bases es el ABC de la imagen lo primero el punto, la línea y el plano si tú sabes que estás manejando punto, línea y plano tienes todas las herramientas de Dios para crear tu universo en tu cuadro o en tu escultura entonces tú sabiendo que tienes esa herramienta pues puedes crear cualquier cosa y de un punto pasa una línea cuando se encuentran dos puntos y si hay otro tercer punto se crea un triángulo si están de diferente forma pues sería un triángulo equilátero, isósceles, escaleno lo que sea después están los planos como he comentado el triángulo pasa puede haber dos planos dos triángulos y si